Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la predicción para acuario para el fin de semana con las barajas españolas. Vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar ahí y siempre deciros que nada, que importantísimo que estéis suscritos al canal, sobre todo por el tema del sorteo que hago cada mes, de las tiradas gratuitas y también siempre digo lo mismo, es una frase hecha, pero somos más, más reiremos, siempre digo lo mismo. Vamos a empezar contigo, con tu tirada de la baraja española, para acuario, para los amigos de acuario en el fin de semana. Vamos allá. Acuario, acuario, vamos a ver qué energías tiene la baraja española para tu fin de semana. Vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas, qué energías tienen para acuario en este fin de semana. Vamos a ver. Bueno, las primeras energías que veo en estas cartas me sale el 5 de oro y el 5 de bastos y en medio el 2 de bastos. Nos habla de, bueno, mala gestión, puede ser una mala gestión o algo ha pasado con algún dinero, ¿vale? Que ha habido una mala gestión y como que en principio pensabas que te habían mentido o algo así. Puede ser como un trámite del banco o algo así, también nos puede decir. Pero bueno, al final todo se compensa, todo se va a solucionar, pero hay contrariedades. Ha habido contrariedades como que te reclaman a ti un dinero cuando tú ya lo has pagado o algo así. Es un poco, pues, vas a tener como un poco de lío este fin de semana con un tema de un pago o algún dinero que te reclaman, también nos diría. En el trabajo, para los que están buscando trabajo, no es un, vamos, no, el fin de semana no es un, no es el fin de semana para que tú busques un trabajo y te salga un trabajo. También hay que decirlo. Son energías un poquito bajas como de que si quizás te dicen, pues, de una entrevista de trabajo, puede ser que se anule al final o por ti o por esa persona también. No están las energías fuertes. Simplemente sí que hay buenas intenciones de, como que te quieren, pues, como te diría yo, pues, hablar de que en tal sitio buscan gente, vas allí o dejas tu currículo, no hablas con alguien, pero queda como, como que, queda como dicho, pero no, no se ven energías de que empezaras a trabajar ya, ¿vale? Nos habla de, de, la carta de basto nos habla de optimismo, de coger un optimismo en una enseñanza, algo que tú estás aprendiendo o algo que tú estás estudiando. Para los que están en un círculo ahora mismo, estudiando una carrera, unos estudios, un, un curso, en fin, algo, ¿vale? Nos habla de mucha energía, sobre todo, de poder enseñar a, a mucha gente de lo que estás aprendiendo tú, también nos diría. Nos habla como de mentor, de, como de líder, también nos diría, ¿no? La carta del, del 3 de basto nos habla de trabajos y de contratos. Aquí sí que nos habla ya de contratos y de trabajos. Nos habla de nuevos contratos, nuevos trabajos, van a venir con éxito y con mucha confianza. También nos habla de préstamos. Hay préstamos que tú tenías, eh, Acuario, pues, quizás que a lo mejor no estaban pagados o todavía, eh, faltaban por pagar. Eh, nos habla de que más adelante, pasado este fin de semana, estos préstamos ya están pagados. Hay algo que a lo mejor no tenías cuenta de que si estaba pagado, no estaba pagado. Algo pasaba en algún préstamo, pero que también se, se soluciona. Y en el fin de semana te darás cuenta que ya está ese pago. Ya está, ya te puedes quedar tranquilo, tranquila, de que eso ya está pagado, ¿vale? También me dice. La siguiente carta nos habla del 4 de oros. Nos habla de algo nuevo viene. Con el 4 de oros algo viene. Con tranquilidad, por eso, eh. Viene muy lento, también hay que decirlo. Viene bastante lento. Bueno, puede ser una, como una pequeña paga o un dinero que viene porque tú has solicitado algo, alguna gestión de, eh, que te diría yo, de hacienda o algo así. Es una cosa que viene lenta, pero viene para ti. También lo dice. La carta del 4 de espada nos está hablando de que, bueno, de que hay algunos de vosotros que quizás a lo mejor estáis en la sintonía de ir al médico o de que el médico os va a sugerir de operaros en alguna cosa. Eso ya es voluntad vuestra, ¿no? Pero, eh, no es nada, no es nada negativo, ni mucho menos. Sería por un bien más, eh, más adelante. Nos habla de que, bueno, de que no hay muy buena salud. Hay algunos que estáis pasando, pues, como procesos de, de, de mal de estómago, dolores de huesos, incluso problemas pulmonares, eh, en fin, estáis un poquito bajos de, de, de energía en lo que es la salud. Eh, hay que hacer un alto en el camino, acuario, hay que bajar las energías. Quizás estás por muchas cosas. Estás trabajando mucho, estás saliendo mucho, no estás poniéndole freno y eso, al final, eh, pasaría, pasaría a factura, también te tengo que decir. La carta del, del 9 de copas, eh, nos habla de que, bueno, de que has pasado por un periodo económicamente malo, ¿vale? Porque eso te ha llevado a estar muy triste, a estar muy preocupado, a estar incluso desesperado, también te tengo que decir. Pero tienes el as de, el, de, el, de oros, y tienes el, el 8 de oros, que nos habla de lograr, mmm, todo lo que tú quieras. Eh, como que hay alguien que te ha puesto impedimentos para tú, para tú lograr, tú, como te diría yo, hasta un negocio, o entrar en un negocio. Y el as de oros te está diciendo que todo va a salir bien, que no te preocupes, que aunque te han puesto a zancadilla para no conseguirlo, al final lo vas a conseguir, ¿vale? Con el as de oros te lo garantiza que es así. El as de oros es, es la culminación de un sí rotundo a lo que tú hayas, mmm, proyectado, tanto si es de dinero, como si es de trabajo, como si es de lo que sea. El as de oros es el, como el sol en el tarot, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, otra energía, acuario para ti. Vamos a ver. Caballero de oros. Y el sete de espada, nos habla de, estás pensando en tener dinero, ahorrar dinero, o una cantidad de dinero que tenía que llegar a ti, y estás pensando en que eso no lo vas a tocar. Hay un, como un pensamiento así, ¿vale? Estás, quizás a lo mejor te están diciendo de hacer algún viaje, o te están diciendo de hacer cosas extras, y tú no quieres gastar. Estás como, yo no quiero gastar, yo quiero hacer ahorro, yo no quiero gastar, yo, estás en eso, en ese modo, ¿no? Tienes ganas ya de empezar tu economía como la tenías antes, entonces ahora estás viendo un poco la luz dentro de lo que es la economía, y no quieres volver a lo de atrás, no quieres volver a pasar las penurias que pasasteis también, para algunos de vosotros. Nos habla de abrir puertas, el 9 de copas nos habla abriendo puertas, finales que se concretan en tu vida, como pueden ser de todo tipo, ¿vale? También llega a finales a tu vida, pero también se abren puertas, sobre todo en muchas materias de trabajo y en dinero, que es lo que la energía va más baja en tu vida, ¿vale? También, el 8 de copas, el 9 de copas, el 8 de copas nos habla de recuerdos, y el caballero de copas nos habla de recuerdos, de bajones a lo mejor, pues de amor, no te voy a decir que no. Son recuerdos que te vienen del pasado, de vidas pasadas que tú tuviste con personas queridas para ti, y bueno, y te vienen como bajones de decir, qué mala suerte que con todo lo que yo hice, o quise, o la ilusión que yo tenía, los proyectos, se fue todo al traste, ¿no? No te tienes que martirizar por eso, tú no eres tampoco el culpable o la culpable de que una relación se vaya al traste, o sea, te haces tan responsable de todo lo que vives con esa pareja o lo que vives con esas personas, que al final te lo llevas tú a tu terreno, ¿no? O sea, piensa que también esa persona tiene parte de, no de culpa, porque no se puede decir culpa, simplemente de responsabilidad sentimental. O sea, una persona que no es responsable de sus sentimientos no puede aportarte nada, por eso a veces las relaciones no cuadran, ¿no? Pero sí que estás en modo de pensar en el pasado, que habrá sido de fulanito, de venganito, ¿vale? Te tengo que decir una cosa, yo una persona del pasado, que no tan del pasado, que te diría que a lo mejor hace dos años así que no la ves, que se va a poner en comunicación contigo. Tú no quieres que se ponga en comunicación contigo porque tú todavía sientes algo por esta persona. Y contra menos tengas contacto con esta persona, mejor, porque te ayuda a superar muchas cosas. Hasta ahora la tenías pensada en el modo de, fíjate cómo se portó conmigo, no quiero saber nada, pero en el fondo de tu corazón tú has querido mucho a esta persona. Y esta persona no ha sabido quererte. Quizás incluso esta persona te diría que puede ser que venga o quiera tener una relación como de amistad contigo porque sabe que le vienen problemas a esta persona y te necesita, ¿vale? Te necesita a modo como de salud, te necesita como de compañía, te necesita de algo, pero te necesita, ¿vale? Por eso también se pone en contacto contigo. Está feo decirlo, pero es la verdad. O sea, por el interés te quiero Andrés, ¿no? Pues eso. Perdón que lo diga así, pero es verdad. El 9 de basto nos habla de finales también, nos habla de finales de trabajo, pero que acaban con éxito, ¿vale? No te quedas con un mal sabor. Hay cambios en la estructura del trabajo y algunos pues termináis trabajos y os termináis. O sea, se acaban los trabajos. Pero no se acaban, pues como te diría yo, con pena o se acaban con... Bueno, es una cosa que como que ya lo tenías asumido. Es decir, bueno, voy a estar un tiempo trabajando aquí y cuando se acabe esto pues empezaré otra cosa. Me tomaré un tiempo de retiro o de espacio. Pero es un, bueno, es un tiempo de trabajo que te ha dado buen beneficio también porque se te ve contento. No se te ve penoso por acabar ese trabajo, ¿vale? La carta del 6 de copas con la carta del as, que vuelve a salir otra vez, el as de oros con el 6 de copas nos habla de buenas amistades, gente que tiene tu misma mentalidad, personas que conectan muy bien contigo. Vas a encontrar personas así si no las tienes ya, ¿vale? La carta del caballero de basto nos habla de verdad, de pureza y también nos habla de conflictos. Pues quizás es eso, hay muchas discusiones con personas, Acuario, de que tú vas buscando un poco la verdad, por no decir toda, y la pureza de las cosas, en fin, lo que está bien, lo que está mal, lo que duele, lo que no duele. Y te vas a ver en conflictos y en discusiones que personas que no piensan como tú y que no tienen mucho empatía con los demás y van mucho a la suya. Estas personas, yo, mira, yo no iría con estas personas porque estas personas al fin y al cabo te envenenan. Te hacen sacarte de tus casillas y es pelear con una pared porque no retrocede en nada. Entonces, te haces daño tú mismo o tú misma, también te diría, ¿vale? La carta del 2 de basto con el rey nos habla de trabajo nuevo, nos habla de trabajo nuevo y buenos cambios vas a hacer en tu economía. Hay un cambio que viene en tu economía muy fuerte más adelante, ¿vale? Más adelante, pero es un cambio para bien, aunque hoy en día pienses que no, que no es un cambio bueno, que ya veremos, que no sé, no me gusta, no sé, no sé, no es lo que estás pensando ahora mismo, ¿vale? No es lo que estás pensando. Ahora me ha venido a la cabeza, me acuerdo una vez que, lo voy a decir porque es que me ha venido ahora mismo a la cabeza, me acuerdo una vez que yo le estuve mirando una cosa a una persona y resulta que me preguntaba, mira, me han llamado, es trabajo y tal, cómo lo es y tal, y yo estoy trabajando ahora y entonces no sé qué hacer, si cambiar y tal. Yo dije, bueno, en principio sí que te van a llamar, le vas a caer bien, pero no te van a coger, en principio no te van a coger. Ah, entonces, pues no, voy a perder el otro trabajo, es bueno saberlo, claro, porque claro, dices, me voy de un trabajo para otro, pero si me van a seguir cogiendo, pero si los dos días me veo otra vez en la calle, pues he perdido uno y he perdido otro, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Hay que hacerlas al vuelo. Y resulta que cuando le dije eso, de que, bueno, de que sí que en principio les gustabas el currículo y todo, pero que en principio no te iban a coger, ¿no? Y sin embargo, lo que decimos, las cosas, ¿no? No la cogieron a esa persona porque, bueno, porque, bueno, porque iban buscando a un sexo masculino, ¿vale? Y entonces yo dije, estas personas se van a arrepentir, también les dije la tirada, estas personas se van a arrepentir porque hay una acción que no está bien, ¿vale? Que no está bien. Y ellos saben que cuando las cosas se hacen y duelen y hay, como le decimos, un arrepentimiento en el sentido de que, ¿cómo se llama? Remordimiento, pues eso es lo que les pasó a estas personas porque supieron que hicieron una acción mala, por el hecho de que es que vamos a coger a un chico porque, por lo que sea, ¿no? Por la mentalidad que jefe o jefa tenía en ese momento. Y al final a esta chica la cogieron, o sea, quiero decir que después de todo lo que, pero por el arrepentimiento, que se dieron cuenta que estaban haciendo una mala acción. Por eso te digo que nunca, nunca sabes, lo que empieza mal no sabes si puede acabar bien. O sea, para que veas lo que son las energías, ¿no? La siguiente carta nos habla de paro, nos habla de paro, de paro, de no tener mucho dinero, nos habla de crisis financiera, pero también nos habla, al lado tienes el santo grial. A ver, nos habla de amores a primera vista, nos habla de familia, nos habla de religión, nos habla de amor, nos habla de suerte, ¿vale? Que aunque tú estés en el paro o ahora mismo estés sin trabajar, tú estás teniendo mucha suerte en lo que es tu economía doméstica, en tu familia. O sea, dicen que, ¿cómo puede ser, no? Pues sí. Quizás a lo mejor lo que necesitabas era estar en tu casa o lo que necesitabas era parar, porque incluso tu economía, desde que estás en casa o estás más tranquilo o más tranquila, está gastando menos. Quiero decir, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero también yo lo que veo es eso, hay mucho amor, hay mucha reconciliación con la familia y eso te llena. Te llena, igualmente estás en paro, o sea, cobras por estar así, ¿no? Pero no estás trabajando, quiere decir, no estás fuera de tu entorno. Pero no se ven malas vibras, porque estás con el as de copas, o sea, nos hablas del amor puro, del santo grial, de la elevación más pura de lo que son sentimientos. El mundo espiritual también te estás acercando mucho, que es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito. El mundo espiritual, mira, te sale, por si, mira, si te sale una vez, te sale por dos veces. Amor puro, ¿vale? Y tienes al lado la carta del dos de espada, que te esté diciendo de estar tranquila, de estar en calma, que tu cabeza esté en calma, la paz mental, que a veces hablo yo, ¿no? A veces no es ganar mucho dinero, es sino vivir tranquilos, ¿no? Pues eso lo vas a conseguir tú, o sea, para algunos de vosotros lo vais a conseguir, y es por doble, ¿eh? O sea, es una sensación que viene rápido porque son dos ases que te salen de copas, y es muy importante. El as de copas, como te diría, si tenemos que hablar de la baraja española, el as de copas, corazones, es lo más importante que tiene la baraja. Como si ya hablamos del tarot, lo más importante es el mundo, ¿no? Pues cada cosa tiene su arquetipo. Mira, tienes el rey de copas y nos habla de un mentor, de una persona que te va a enseñar un oficio, o unos estudios, alguien que va, bueno, a ayudarte en una sensación, ¿vale? En un trabajo, en unos estudios, alguien que va a ser como un mentor para ti, que te va a ayudar mucho. Y también nos habla, el rey de copas, nos habla de una acción que ha hecho contigo, ¿vale? Que el rey de copas nos está hablando de una persona de elemento agua, piscis, escorpio, o también puede ser cáncer, que va a recapacitar, hay una persona que va a recapacitar contigo en algo que ha hecho contigo, y ahora se está dando cuenta y va a recapacitar o va a enmendar el error que ha cometido contigo, también nos dicen. Nos habla del cinco de copas, nos habla de esperas, nos habla de esperas y nos habla de que tienes que comprender que a veces los demás no son como tú, no piensan como tú, y tienes que ver la parte esa que a veces no entiendes de las personas. Es como si tuvieras algún problema con alguien o con varias personas que no son de tu pensar, y entonces eso te dice que tienes que esperar de los demás que no sean como tú. A veces crees o piensas que la gente es como tú, y es ahí donde tú tienes ese quiebre mental o enfado también. Nos habla de esperas porque resulta que el as de bastos nos está hablando de poder, tú tienes un poder en tus manos. Cuando la carta del as de espadas nos habla de poder, éxito, nos habla de éxito total, nos habla aunque las cosas no vengan como tú quisieras que vinieran, pero nos habla de que tú tienes un poder en tus manos. En tus manos, ¿qué quiere decir? Pues puede ser una persona que seas, no sé, trabajes con las manos, o tengas algo que tenga que ver con las manos, no sé cómo decirte, o tengas una empresa y tengas que trabajar con las manos. Tus manos van a ser muy importantes o como imposición de manos también, puedes ser una persona con un don también, ¿no? O sea, tiene que ver mucho tus manos con tu suerte, por decirlo así, ¿vale? Por tu camino, ¿no? Mira, la carta del ocho de oros nos habla de cautela, de darse a valer, ¿vale? Porque van a surgir problemas, sobre todo con el dinero. Quizás alguien te va a querer pedir dinero, va a tener la opción de pedirte dinero, pero si tú se lo dejas no lo vas a ver más, también te lo tengo que decir. Y tú dirás, pero no, hombre, no digas eso, que es una persona que yo conozco y tal. Sí, porque esta persona está pasando problemas que tú no sabes, ¿vale? Que tú no sabes. Esta persona te ha dicho que necesita una cantidad de dinero para solventar una cosa que... Pero esta persona tiene más deudas. Entonces, es como el pez que se come la cola. Nunca va a haber momento en devolverte el dinero porque debe mucho más de lo que te ha dicho. Entonces, no te metas en eso porque no es para ti. Y aparte, te digo la verdad, tú tampoco estás para dejar dinero, ¿vale? O sea, más clara no puedo ser. Y que te hagas de valer, ¿vale? Porque si no te haces de valer, siempre vas a estar igual. Pero también te digo, en el momento que tú cojas un bloqueo con esta persona y le digas, mira, lo he pensado mejor, pero quisiera ayudarte, pero no puedo porque yo también tengo ahora cosas y tengo que solventar. También te digo que va a haber problemas con esta persona. Como que no se lo pensaba de ti, porque también en cierta manera esta persona te ha ayudado en su momento. Sí te ha ayudado, pero tú has respondido. O sea, quiero decir, tú no la has dejado de ver. O sea, es que esa persona es un problema, esa persona te ayuda para que tú la ayudes. Es un problema, o sea, aléjate de esta persona porque es un problema, la verdad que sí. El 7 de copas nos habla de la carta de las ilusiones, de los deseos cumplidos. Hay 7 deseos que tú tienes en tu cabecita, y si no son 7 pueden ser 6, pero hay 7 deseos que tú tienes en tu cabeza que antes de que se acabe el año los vas a realizar también, nos dicen. Y nos habla la sota de bastos y el 8 de copas. Nos habla de contratos nuevos, sí, pero también son trabajos que, bueno, que has empezado bien, pero no van a acabar tan bien. Estás agobiado, hay algo que tú no sabías o te habían explicado, pero ya dentro del trabajo ves que no es para ti o no quieres ese trabajo para ti. Hay algo que no te gusta. Te baja mucho la energía, te pone muy mal, vuelves a casa peor. Hay algo que no está bien, ¿vale? Y el 8 de copas nos habla de que quizás a lo mejor tú has tenido una ilusión por alguien, y este alguien pues te ha ido riendo la gracia, ¿vale? Para no quedar mal contigo, pero no te va a responder en tus sentimientos. Es una persona que te diría que no es que tenga pareja, es que tiene, pues, ¿cómo se diría? O sea, no sé cómo decirlo aquí, a ver, ¿amigos con derecho a roce o algo así? Más o menos, pues, entonces, si esta persona es muy sabia y se ha dado cuenta de que tú vas detrás de esta persona y te está riendo la gracia para no hacerte daño y tal, pero no tiene sentimientos hacia ti. Tiene gusto, pero sentimientos no. Y tú a lo mejor quieres proyectar una relación bonita, de salir y tal, y esta persona, pues, va a lo que va, ¿vale? O sea, que no te hagas ilusiones, porque si no, luego sí que lo vas a pasar mal, ¿vale? Te vas a ver, te vas a ver en un momento dado hasta incluso utilizada o utilizado y no te va a gustar, ¿verdad? El poder de tus manos sigue diciendo y hay que tener cautela, sobre todo para darte a valer y nos vuelva a decir lo mismo, o sea, nos vuelva a salir lo mismo y si nos vuelve a salir lo mismo es porque tienes que hacer hincapié en eso, ¿vale? Los caminos se abren, Acuario, los caminos se abren, por favor, ya era hora. Se abren los caminos, estar tranquila, estar tranquilos. El 12 horas te confirma de que los caminos se abren, solo se abren, los sentimientos se abren, los puestos de trabajo, el dinero fluye por tus manos, con el as, con el as de copas, el santo grial, el amor y lo que es el amor y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual está contigo, te está apoyando. Tú sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, hay un milagro que viene desde el cielo para ti también, pero para ti es como una cosa que no viene ya ni por destino ni nada, viene como un milagro para ti también. Mira, el as de basto nos está hablando de que hay un negocio para ti, hay mucho poder en ese negocio, incluso hay una persona de fuera de donde tú conoces, de tu área de donde tú conoces, que te va a proponer un negocio y tú vas a entrar en ese negocio. El único problema que veo es que hay una cantidad de dinero que hay que poner que tú todavía no la tienes, es ahí donde va a ser tu preocupación, pero de que vas a ese negocio vas a ir, también te lo tengo que decir. Acuario, estas serían las energías que he visto para ti en este día de fin de semana ya, pues esto es lo que me han querido decir las cartitas de la baraja española para vosotros, para los amigos de Acuario. Pues nada, muchísimas gracias cariños míos, espero que seáis todos muy bien, mando un besito muy grande, y espero que os ayude sobre todo, y nos vemos con otros vídeos, con otras mancias, y siempre hablando de los oráculos, de las cartas, de todo esto que tanto a mí me gusta, y tanto gusta a vosotros. Muchísimas gracias, un besito.